Cuando vas por el par, como estrella te ves, sandalias para obligar. Los hombres que te ven, con tu bolso gochi, nadie te puede igualar. Todos saben quién es, la que viene por más, se toma la ciudad. En sueños serás, esposa ideal, un gran jugador de fútbol. Le tienes miedo, a la pobreza, y hasta sueñas con tener un millonario. No pierdes tiempo, con los hombres pobres, pero sueñas con un novio rico y lindo. Estás siempre en acción, buscando hombres, que te puedan dar lo mejor. Con tu bolso lleno, hasta no poder más, por si esto se pone peor. Todo el día dormir, la tarde disponer, la noche es para atacar. Te pies a cabezar, vas a la moda, todas te envidiarán. Le tienes miedo, a la pobreza, y hasta sueñas con tener un millonario. No pierdes tiempo, con los hombres pobres, pero sueñas con un novio rico y lindo. No te puedes sentar, con sus jeans apretar, te sientes la ladies nice. Te compraste además, un perro de bolso, serás como Paris Hildon. Fuiste a Miami, te sentiste libre, buscando dónde es el plan. Te fuiste a mí, no importa con quién. Pues tiene una gran mansión, sin chicas como tú, no hay diversión. En la fiesta eres la reina del lugar. Sin chicas como tú, nada que hacer. Esposos justo a tiempo en casar. Esposos justo a tiempo para comer. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si chicas como tú, no hay diversión, en la fiesta eres la reina de Luis Garz. Si chicas como tú, nada que hacer, es gozo justo a tiempo en placer. No te enojes y ves, ya pasas los 30 y no has logrado ligar. El tiempo se te va, vas a desempolvar sandalias para ligar.